La CENTE debe asumir que las posiciones extremas pueden llevar a situaciones fatales, advirtió Jesús Zambrano. Por temor a represalias por parte de la Sección 22, padres de familia del preescolar José Jarquín Fernández de Lizarde han decidido que no se reanuden actividades. A pesar de que no se han iniciado clases de forma regular, padres de familia compran útiles escolares, en los que gastan de 1.500 a 4.000 pesos. Militantes de Morena y agentes municipales de Juxtlahuaca marcharon de la fuente de las ocho regiones al Teo. Exigen se respete el resultado de las elecciones. La CNDH emitió una recomendación al IMSS por un caso de violencia obstétrica suscitado en Santiago, Juxtlahuaca.